Hola con todos, mi nombre es Marguerita, soy una misionera italiana, tengo 41 años y pertenezco a la comunidad misionera de Villa Regia, una pequeña heredad de la iglesia a la que pertenecen hombres y mujeres consagradas y también familias que desde su vocación al matrimonio desean ubicar su vida en la misión. Nuestro carisma es ser comunidad para la misión. Y pues soy misionera desde que tenía 23 años, terminando mi carrera a la universidad pues sentí el deseo de consagrarme para la misión de ser enviada allá donde sea necesario en un cerro de la iglesia. Y pues pude vivir 13 años en Perú como misionera y una experiencia muy bonita, muy rica de relaciones, de encuentro, donde de verdad he podido conocer lo bonito que es el pueblo peruano, la iglesia latinoamericana tan rica de fe y que me ha ayudado muchísimo a crecer como creyente, como mujer, como misionera. Y ahora desde hace dos años me encuentro aquí en Bologna, en el norte de Italia. Nuestra comunidad aquí se dedica a la acogida de migrantes. Hemos escogido ser una pequeña comunidad, de comunidad de vida junto a otros jóvenes que llegan aquí para buscar una vida mejor. Sabemos que a Europa, en Italia llegan muchas personas que huyen de sus países, sobre todo de África, que huyen de la guerra, de la pobreza, de las dificultades, de la inestabilidad política que se vive en muchos contextos por ahí. Llegan aquí para hacer una vida mejor, para ayudar a sus familias que ha dejado allá muchas veces. Y no siempre encuentra aquí un contexto tan sencillo. Las personas no siempre somos capaces de acoger y de valorar la riqueza y el don que cada hombre, siempre que la mujer trae consigo. Así que nos dedicamos a eso, ser un signo de acogida, ser un signo de que sí es posible valorar la riqueza de cada uno, de que la multiculturalidad es un don. Y pues siento que eso da sentido también en mi ser misionera aquí en esa iglesia italiana. Y en particular yo me dirijo a trabajar con los jóvenes, en la preparación de jóvenes que parten para experiencias misioneras de verano, haciendo con ellos un recorrido, un camino, para que puedan llegar listos para vivir de la mejor forma en estas experiencias tan importantes para su vida. Acabo de encontrar una joven, Manuela, que ha vivido un mes en Costa de Marfil, y he visto en ella todo el gozo, la librería, de una experiencia riquísima que seguramente le va a ayudar mucho para su vida personal, para su vida de fe también. Y también trabajo en las escuelas, encontrando jóvenes en la secundaria, compartiendo con ellos temas de interculturalidad, de diálogo, de construcción de una cultura de paz, de lucha contra las desigualdades. Y siento que son temas muy necesarios, muy importantes aquí en nuestro contexto occidental y europeo. Así que me parece que tiene sentido ser misioneros acá en Italia, aun si esta no es una tierra de misiones llenes. Casi no hay personas que nunca han escuchado al Padre Jesús. Sin embargo, hay muchas personas que todavía no han dejado que ese encuentro transforme su vida. Y creo que ser misioneros aquí es eso, facilitar el encuentro con Jesús, con el Evangelio, descubrir el Reino de Dios que también se hace presente aquí en nuestro contexto. Pienso que el Espíritu nos ayuda a abrir caminos, caminos de misión en esta iglesia, y es muy bonito ser testigos, como dice el lema de este año, aquí donde estamos. Buena misión a todos, que el Espíritu nos guíe, nos conduzca en los caminos de la misión.